aquí vamos a ensayar ya hemos ensamblado en la plataforma elevadora y vemos como trabajando haciendo un pequeño ensayo vemos que sube rápidamente bien la palanca y vemos que bien ahí está funcionando perfectamente y 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 aquí vemos la prensa como ha quedado y y se retrae y aquí ya presión y y y y y y y y y ya se expande, busca la medida de la llanta bueno, muy bien bueno, aquí vamos a ensayar la plataforma elevadora de motos para taller de mecánica, de lavadero y vemos como está funcionando como se va elevando, como va adquiriendo altura y vemos muy bien, muy bien se ha portado inclusive sin necesidad de amarras, vemos que con la prensa queda atrapada la moto aunque es mejor ponerle esas amarras que luego se ponen a estos puntos pero ahí queda atrapada sin amarras ni nada a través de esta prensa ok bueno, bueno aquí nos han llegado los gatos hidráulicos de patín de 2 toneladas altura máxima 320 milímetros 32 centímetros gato hidráulico de patín 2 toneladas esto se eleva unos 20 centímetros la altura máxima es 32 centímetros pero en sí él comienza en 12 y termina vamos a mirar vamos a hacer un unboxing que más sí vamos a ver lo que trae esto ok vamos a hacer un ensayo ahí llega su máxima altura vamos a ver cómo lo adaptamos para las mesas elevadoras bancos elevadores de motos unas pequeñas llantas ok vamos a ver cómo armamos los bancos parte industria haber armenia quindido colombia y queda entonces ya con esto se devuelve sin problema y puede uno hacerle con el pie acá sin problema porque se devuelve aquí por efecto del resorno ok aquí vamos con el banco para motos banco plataforma elevadora para motos aquí va la malla encima tenemos el marco va la malla en la parte superior luego tenemos otra base otro marco y luego haremos las respectivas patas patas bueno aquí estamos viendole ya la malla expandida a la plataforma elevadoras de motos que son individuales y son tres aquí vemos cómo va a quedar aquí vemos cómo va a quedar aquí vemos cómo va a quedar y ya hemos hecho el posicionamiento ya le hemos encontrado la medida para que se active entonces el gato y que consiguiente esta tijera aquí vemos que va subiendo y queda casi en posición vertical entonces aquí vamos a ver que sería si aquí bajaríamos aquí bajaríamos si si aquí bajaríamos ya ya hemos puesto ubicado las platinas en sus respectivos lugares y vamos a hacer un ensayo previo que no está funcionando la plataforma elevadora para motos vemos que se ve rápidamente si y no está funcionando y 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 poder que abrace el tubo muy bien vamos bien con este tubo vamos a puntear estas platinas en esta copita para que igualmente quede giratoria que tenga movilidad y poder de que agarre el tubo que viene aquí en la parte central el tubo principal para levantamiento de la plataforma entonces vamos a poner esta platina y le atravesamos luego un tornillo y ya quedaría asegurada bueno aquí vamos a proceder a poner la platina base que va a servir para los patines los carros de gato hidráulico que se van a desplazar acá hacia adelante y hacia atrás cuando esto suba o baja entonces aquí vemos ángulo de 3.16 por 2 pulgadas acá con una platina en el medio fuerte también para que se desplace ahí sin problema vamos avanzando entonces con este proyecto aquí ya le hemos puesto unos refuerzos unos triángulos hemos soldado estas llantas para que no se giren y se trabe el carro al momento de desplazarse aquí hemos profundizado como tortura aquí con una fresa y le hemos puesto este tope para que cuando esto llegue aquí pues no siga derecho y esta plataforma se desplace hacia la izquierda vamos a ver aquí estamos también en el carro estamos haciendo la misma técnica vamos a implementar en este momento entonces este es el tope para para el seguro acá la barra que va a asegurar y para que se quede pues en caso de emergencia y falle este hidráulico pues se quede la plataforma herida sin problema luego vamos a implementar un sistema acá con con estas platinas para que pueda operarse desde aquí desde la parte externa aquí hemos terminado de elaborar el seguro para la pata que va a retener la plataforma por si falla el gato aquí vamos a ver ahí ya enclochó ahora vamos a activar la palanca del seguro aquí ya aquí ya se ve que como desactiva de una vez el sistema y queda en ceros para reiniciar otra otra levantamiento sin necesidad de operarlo es automático la pata hace que esto se baje y queda de nuevo en cero y no necesita uno activarlo nuevamente si no cuando llega a este punto para hacer la retención acá vamos a verlo ahí lo vemos lo activamos de acá baja la pata y desactiva ahí ahí lo vimos ok acá vamos vamos a sacar las argollas para las amarras o templetes para las correas que van por los lados en caso de asegurar la moto por los costados bueno aquí estamos elaborando esta patica con esta platina para lo que es la elevación del gato la activación la activación esta va a ir acá la podemos soldar acá y podemos también estamos elaborando lo que es para poder apretar asegurar la llanta al momento de montarla con la plataforma aquí vemos aquí va a ir esta que se va a desplazar acá con medio de una prensa y va a cerrar vamos a ver vamos vamos a ver a ver Aquí estamos haciendo las perforaciones para poder asegurar esta prensa. Aquí ya le hemos fabricado la la platina frontal para contener la llanta de que como tope. Aquí tenemos una llanta para hacer un pequeño ensayo que nos sirva de modelo. Aquí me cuadra y... Aquí tenemos un pequeño ensayo que nos sirva de modelo. Aquí tenemos un pequeño ensayo que nos sirva de modelo. Bueno, aquí estamos viendo como funciona la mini prensa para el banco de metánica para motos. Seleccionamos la llanta para meter en un mes debo. Aquí tenemos un pequeño ensayo que se le va a quedar. Entonces, ahora tenemos un pequeño ensayo que está haciendo un pequeño ensayo que está haciendo. Ya tenemos un pequeño ensayo que está haciendo un pequeño ensayo. las rampas las argollas que van a recibir los templetes los pulpos que aseguran la moto por los costados se iría en este punto ya estamos terminando el prototipo ya prácticamente ha quedado terminado podemos apreciar cómo se desplaza para poner los ganchos las amarras para que no se mueva vaya a caer la moto por seguro y vemos acá este coso ahí ahora activo acá y ya se desliza ya ok volvemos a apretar y vuelve para arriba ya se desplaza y ya se desplaza ya se desplaza y y y y y ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos pintando ya las parrillas. Ya hemos pintado lo que son estas bases, la parte de abajo, para proceder luego a armar. Bueno, aquí estamos ya ensamblando lo que es el banco, plataforma elevadora para motos. Y estamos viendo como va quedando. Música Para taller de mecánica, de lavadero. Vemos cómo está funcionando, cómo se va elevando, cómo va adquiriendo altura. Muy bien, muy bien se ha portado. Inclusive sin necesidad de amarras, vemos que con la prensa queda atrapada la moto. Aunque es mejor ponerle esas amarras, que luego se ponen a estos puntos. Pero hay que atrapada, sin amarras ni nada, a través de esta prensa. Ok. Nombre Industria Haver, Armenia Kindio. Bueno, aquí vemos las plataformas elevadoras para motos elaboradas por Industria Haver, Armenia Kindio. Aquí vemos. Bueno, aquí vemos las plataformas levantadas. Y, vemos cómo han quedado. Y entonces, vamos a ver su operación. 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 Gracias por ver el video.